El jugador del Real Madrid, Cristiano Ronaldo, habría sido padre de gemelos un niño y una niña este jueves, 8 de junio, según ha informado este sábado la televisión Lusa SIC. La misma fuente se refiere a que se trataría de una vientre de alquiler, aunque aún no ha habido confirmación oficial. La noticia de que Ronaldo podría ser padre de gemelos fue avanzada en marzo por la prensa inglesa y, según SIC, los bebés nacidos anteayer se llamarían Eva y Mateo. En 2010, Cristiano Ronaldo ya anunció por sorpresa que fue padre en secreto de su actual hijo de seis años.